No puedo dejarte Imaginaba tú y yo No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte Que lo mío quieres ver Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de mi cuerpo en Miami Me he tenido realmente Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de mi cuerpo en Miami Me he tenido realmente Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me iba a contracorriente Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Porque en el pecho está patiente Si me pasa ya que todo el frío Y no me voy a importar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de mi cuerpo en Miami Y no puedo dejarte Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Y no puedo dejarte 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 No puedo dejarte